Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el comando del departamento de policía Magdalena Medio, donde hace pocos minutos se llevó a cabo el primer conversatorio de protección a la niñez, donde asistieron diferentes entidades encargadas de velar por la seguridad de los niños en el distrito de Barranca Bermeja. El coronel Luis Alejandro Cubillos nos habló un poco acerca de este conversatorio. Muy complacido porque acabamos de terminar el primer conversatorio de protección a la niñez. En este conversatorio participó nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nos participó la personería, la Secretaría de la Mujer y lo más importante, y los que fueron partícipes de esta actividad fueron nuestros niños, niñas y adolescentes. Cinco niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones educativas, donde nos plantearon interrogantes de ellos hacia las instituciones y ahí en conjunto, en contexto, les contestamos a estos niños el compromiso que tenemos todas las instituciones para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. La mayor Marta Arcos nos habló un poco acerca de las inquietudes que presentaron estos niños ante las entidades que estaban presentes en este primer conversatorio. La Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, quienes somos policías especializados en la atención de estos casos, estamos realizando campañas de prevención, vigilancia y control e investigación criminal en todo el Departamento de Policía Magdalena Medio, enfocados en los casos de víctimas y victimarios, donde se ven inmersos niños, niñas y adolescentes. A través de nuestros programas de prevención, Abre Tus Ojos. Los niños expresan muchos interrogantes, como nos están pidiendo cuentas a las instituciones, qué estamos haciendo desde nuestra labor estipulada en la ley 1098, una pregunta puntual, qué está haciendo Policía Nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las diferentes instituciones, también les dicen cómo creen ustedes que como niños podemos aportar para evitar la violencia y las vulneraciones, cómo desde la administración municipal se pueden realizar diferentes actuaciones para mejorar en las instituciones educativas. A todo esto las autoridades hoy nos hemos comprometido a cumplirles, a cumplirles a los niños y hoy reafirmamos desde el grupo de protección a la infancia y adolescencia nuestro trabajo por la niñez. Por su parte la personería distrital habló un poco acerca del papel importante que juegan dentro de este primer conversatorio que se realiza en pro de la protección de la niñez en Barranca Bermeja. La personería de Barranca Bermeja, a través de esta delegada tan importante que es la de la defensa y protección de los derechos humanos, el menor y la familia articula con las demás instituciones del orden territorial las rutas de activación en protección de todos estos posibles riesgos de los menores. Desde la personería Barranca Bermeja, en compañía con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, venimos realizando unas capacitaciones o orientaciones a la comunidad docente de todas las instituciones oficiales y no oficiales del distrito con el fin de que se fortalezcan los comités de convivencia escolar en el cual se pongan en conocimiento todos estos casos de las diferentes instituciones educativas y así poder activar de manera urgente la ruta de atención. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento aquí en el Comando de Policía Magdalena Medio con respecto a este primer conversatorio en pro de la protección de la niñez. Sigan ustedes en estudio con más detalles.